La comunidad de Bazán Bocana, a través de la junta directiva de su consejo, en concordancia con su plan de desarrollo, ha decidido aportar en la conservación de los recursos naturales del país, a través de la declaratoria de la Reserva Natural Especial de Bazán Bocana y el ordenamiento de sus ecosistemas. Las comunidades negras del Pacífico colombiano, históricamente han establecido una estrecha relación con el manglar, que contempla todos los aspectos de su vida cotidiana. He aquí, algunas de las vivencias de la construcción colectiva del plan de manejo de nuestro manglar. Tenemos en cuenta que para este tipo de casos tenemos 10 años, a ver si a 10 años cuál ha sido el comportamiento, y si eso ha venido recuperándose, aunque los procesos naturales son demasiado lentos. Ese manglar es un patrimonio de toda la comunidad. La abeduría debe ser un compromiso de todos. No puede ser de dos o de tres, sino que debe ser. ¡Felicina! 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 Vengo de hijo de pescador, me incliné por esa profesión. Tuve un recorrido por el interior del país y siempre el mar pudo porque volvió y me trajo a mi tierra. Bueno, la labor mía es sacar las pianguas, como desde hace muchos años vengo sacando las pianguas, hace unos 20 años aproximadamente. Bueno, nosotros ese arte de sacar pianguas, viene la descendencia, la familia, siempre ha sacado la pianguas, mi mamá, los abuelos. Hay varias faenas de pesca que uno hace, algunas veces les toca salir de madrugada, tres, cuatro de madrugada, toca levantarse, hacer el fiambro, organizar los equipos y salir a esa hora porque antes pescábamos a remo, uno tenía que trabajar con las mareas. Y la mareas estaba subiendo, uno salía y cuando ya empezaba a subir, volvía uno. Ahorita ya gracias a Dios la tecnología del motorcito que hemos podido conseguir algunos, pues ya uno se puede ir más al destiempo, como se dice. Primero uno se levanta por la magnífica bien temprano, hace el desayuno y ya ahí pues ya uno cuando se ven por ahí a las ocho o nueve de la mañana ya uno ya coge la lancha, el canalete y ya el canastico y ya se embarca, uno va espaciosito hablando, platicando de todo un poquitico y ya cuando llega allá pues ya se salta, ahí mismo se coloca uno a esa gacha, ahí mismo mete la mano y va a sacar, y va a sacar, y va a sacar la que eran las dos de la tarde o las tres, que uno ya se viene para la casa así, hace el almuerzo. Es el día de uno, los días de lunes a viernes, eso es lo que uno hace. La idea es llevar al turista informándole que él conozca acerca de la biodiversidad que poseemos en nuestro territorio, acerca de nuestra cultura como afro, acerca de nuestra gastronomía, es decir, que el turista venga aquí, conozca, aprenda y quiera volver a nuestro territorio. Bueno, sí se llama El Despertar del Folclor porque en ese momento que estábamos pensando el nombre, era para revivir la historia que ya teníamos, pues, ya se estaba perdiendo, ¿me entiendes? Entonces nosotros qué queríamos, que cada uno de nuestros compañeros vivieran la situación, sintiera que es uno sentirse bailando, cuando uno escucha el bombo, que es lo que lo eriza a uno, lo emociona, pues eso, que sintiéramos, pues, que es ser negro, podemos decir así afro. Bueno, el Grupo Ecológico, en primer lugar, empezó a aportar, recibiendo las capacitaciones especialmente, y luego ya nosotros empezamos a laborar, que fuimos a las montañas, fuimos a marcar los árboles, fuimos a inspeccionar un lugar por acá, por el río de la quebrada de Bazán, como para organizar un baneario o un lugar turístico. Entonces, y hemos venido haciendo capacitaciones, también nos tocó hacer una capacitación de una siembra en grupo, también nos hemos mantenido muy pendiente a la limpieza de la playa. Estamos convencidos de que es una necesidad hacer planes de manejo, hacer programas de conservación de la naturaleza, porque somos conscientes que tenemos una gran cantidad de biodiversidad, pero que si no la cuidamos, que si no hacemos algunas acciones a favor de ella, pues esos recursos van a desaparecer. Entonces, la comunidad tiene la disponibilidad. A partir del año 2010, se hizo la declaratoria de la Reserva Natural Especial de Bazán Bocana, la cual está enmarcada en la Ley 70, en el capítulo 4º, artículo 25. Y en esa declaratoria se hizo una fase de diagnóstico sobre qué era lo que existía de carácter de biodiversidad, de fauna, de flora en el territorio, y quedó pendiente la parte de la implementación. A partir de allí, con CBC principalmente, hemos venido trabajando, buscando opciones para tener la posibilidad de hacer los planes de manejo. El año pasado, en el 2012, a través del Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Mar Viva, se dio la posibilidad de que se hiciera un diagnóstico para hacer el plan de manejo de una parte de nuestro territorio, que es el Manglar específicamente. Entonces, empezamos a trabajar con la Fundación Mar Viva, con CBC, con el Ministerio de Medio Ambiente, para hacer un diagnóstico específico del mangle. Pues tiene muchísima importancia el ecosistema de Manglar realmente, teniendo en cuenta que, pues por excelencia, es uno de los ecosistemas más representativos, tanto del Pacífico y en este caso de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque además de ser la salacuna de más del 70%, podemos decir, de los peces del mar, que es allí donde nacen propiamente, tiene la cualidad de captar un 15%, un 15% o un 20% más de CO2 o gas carbónico, que otros tipos de árboles o vegetación como tal. Y además de eso, ayuda a proteger, digamos, las quebradas, los esteros donde él está ubicado como tal. Ayuda a proteger mucho la erosión del suelo, entre otras cosas. Bueno, el mangle para mí tiene una importancia muy grande porque, primero que todo, de ahí sacamos la piangua, pero es la salacuna de todas estas especies que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, para mí es importante porque ahí uno se, bueno, la economía más que todo, porque uno debe estallar de sus 20 mil, sus 30 mil pesos, entonces eso le sirve a uno para uno aportar en la casa, la remesa o comprar cosas que uno necesita en la casa. Entonces, para mí es muy importante el manglar. Del manglar hay muchos beneficios tanto para el ser humano como también para la especie marítima, porque ahí hemos aprendido que esa es la casa o la cuna de los moluscos. Pues que nuestros ancestros afuera de que tocaban el bombo, la marimba, el guasay, el cununo, también se relacionaban mucho con el manglar, pues hacían su jornada de, bueno, pues las mujeres, las amas de casa, iban y pianguaban, los hombres iban y cortaban su leña, pues, cortaban su leña pues para la alimentación. Igual todos lo consiguiaban en el manglar. Mira, la relación de la pesca con el manglar, el manglar es todo para la pesca y no solo en nuestro territorio, sino en toda la costa pacífica y toda la extensión del océano pacífico que existe en Colombia. El manglar está unido al sostén de las familias que vivimos en las costas, por eso se llama la costa pacífica. A mí me ha gustado mucho la pesca toda la vida y, pues, ahora lo que me ha gustado mucho, vemos que significativamente la pesca se ha desmejorado. Ya uno sale y no coge la producción que cogía anteriormente, hace algunos años. El primer factor es que se ha destruido mucho la zona de manglares, que son desobaderos de la mayoría de los peces, el camarón, el pargo, todos esos pescados van allá y la destrucción de esos manglares ha afectado. Y segundo, el problema del dragado. El dragado está moviendo demasiados residuos, los botaderos matan muchos alevinos y entonces todo eso nos ha complicado la pesca. Se viene trabajando en el cuidado del ecosistema al ver que lentamente se van desapareciendo los recursos de la comunidad. Entonces, con la CBC hemos venido trabajando en la zona de reserva, significando los lugares, las especies. Y Mar Viva nos ha enseñado más cosas, más concretas. Hemos venido entendiendo cada día las cosas de la comunidad, la importancia que tenemos, las cosas importantes que hay en esta comunidad, que a veces no nos damos cuenta que estamos haciéndole daño. Como ahora los manglares están muy, muy, como dicen, muy escasos, la piangua. Por eso ustedes ven, de que el recurso, nosotros lo tenemos muy acosado, pero el recurso nunca fallece. El recurso siempre está allí porque es el manglar el que prohíbe al mar de especies. Vea, la piangua se coge para uso sostenible de la comunidad. Y para venderle a los turistas, presentarles los mejores platos típicos que tenemos acá de la piangua, como el ceviche de piangua. Tenemos el sudado. También tenemos el atollado de piangua, que es muy rico. Y sopa de piangua. La piangua se puede preparar en las diferentes variedades que uno le provoque. Es muy rico, no importa si lleve el coco o lo lleve la piangua. Es rica en todas sus formas de prepararse. Debido a que la Ocana es una zona turística, nosotros nos destacamos nuestro plato fuerte, es la gastronomía. Ya sabemos que el manglar tiene el 75%, digámoslo así, de la vida marítima y sí mismo terrestre, porque tenemos lo que tiene que ver la piangua, el camarón, aunque varios no sepan, pero el camarón también viene allá, los peces y el cangrejo. Yo como pescador sé porque los pescados se desoban allá y ya cuando tienen cierta cantidad de edad, empiezan a salir hacia el mar abierto. Bueno, el pargo, el camarón se desoba en los manglares. Entonces, si desaparece el manglar, desaparece parte de la pesca. O sea, esta comunidad se acabaría este ecosistema y sin este ecosistema, esta comunidad vendría estando en peligro en muchas cosas. Si desaparece el manglar, yo digo que al menos las mujeres, el grupo de las mujeres que pianguamos los deberíamos afectar y más que todo las familias también. Porque es muy importante que todo el manglar, porque yo creo que ahí hay muchas especies, porque estamos hablando de los cortapalos, veces que cortan. Más que todo, ellos hay veces cortan y estamos hablando de que trae su platica para Bucala, porque ellos las venden aquí en la Bucala. La sangara y la piangua, que pusieron en porfía. La sangara que de noche, y la piangua que de día. La sangara que de noche, y la piangua que de día. Sentada estaba la piangua, y la piangua que de día. Tranquila ya en tu raicero, y la piangua que de día. Tranquila ya en tu raicero, y la piangua que de día. Mi brillo metió la mano, y la piangua que de día. Hemos aprendido que las especies de la piangua tienen una edad para poderla capturar. Nosotros las capturamos de una manera muy atropellada, porque solo agarramos desde los niños hasta los adultos, como se puede decir. Pero sabemos que con estos talleres que hemos recibido con Mar Viva y la CBC, y todo el grupo de consejos, nos damos cuenta que la especie de la piangua hay que atraparla, pero es de 5 centímetros en adelante. Entonces eso también ayuda, porque si nosotros dejamos las pequeñas, ellas van a crecer, y nos va a dar más rendimiento, más familia, y más esperanza de más adelante a un futuro, que sea pronto, si Dios quiere así. La comunidad se ha notado un poco más comprometida, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lógico, en este plan de manejo, hay algunas condiciones, hay muchas condiciones. La gente debe someterse a algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, los aserradores, los corteros, las piangüeras. Entonces, si antes cogíamos una piangua pequeña, ya no. En el plan de manejo dice que la piangua debe tener unas medidas exactas para poder. Si casi no hay piangua en ese manglar, hay que dejar que la piangua vuelva, ¿sí? Dejar el sitio descansar, en reposo, que los árboles se han estado muy intervenidos, ¿sí? Se recuperen, entonces el ecosistema se va a recuperar, va a volverse a compensar. De seguro, vamos a tener, va a ver, abundancia de pescado, abundancia de la piangua, abundancia del camadón, abundancia del piacuil, abundancia del cangrejo, abundancia del oroño, el puyuro que se le dice. Sí, abundancia de muchas clases alimenticias del mar. Y eso previene del cuyuro del mangle, ¿sí? A raíz de que nuestra principal actividad es el turismo y que contamos con un ecosistema y con una biodiversidad bastante abundante, es que surge la idea de hacer ecoturismo, ¿sí? Hacer un turismo mucho más sostenible, mucho más amigable con el medio ambiente. Y hacia allá es que queremos avanzar, ¿sí? A utilizar nuestros recursos naturales, pero sin tener, por ejemplo, que talar el mangle. Entonces, llevamos turistas, hacemos recorridos, les enseñamos qué es un manglar, qué tipo de hábitat hay allí, pero no nos toca ir con una hacha a cortar un árbol. Al contrario, vamos a entender de que ese árbol, estando allí, es más importante y va a generar más riqueza si está el árbol allí, a que si lo cortamos. Si mejora lo que es la flora, por ende mejora la fauna. Ese aspecto va a ayudar a que la comunidad, como ha creado conciencia, la gente va a empezar a venir, porque vamos a empezar a vender ese producto, ese producto sano, ese turismo sano, turismo de conservación, el cual es muy bien visto a nivel mundial. Mire, nosotros tenemos una zona que nunca la hemos explotado turísticamente, que ojalá algún día se diera, que es el paseo por los manglares. Nosotros aquí nunca hemos llevado un turista a pasear por los manglares, o no sé si alguien lo ha hecho, pero entonces no lo ha promocionado en forma, porque eso sería... nosotros tenemos lo que se dice un sendero ecológico, pero eso se trata en la selva. Pero entonces, como en el mar no se puede hacer, entonces lo hace uno en embarca, en embarcaciones, y deben de ser embarcaciones pequeñas y a remo, para poder tener acceso a los brazos de mar pequeños. Pero yo creo, yo creo que en un futuro podíamos montar como se dice esa empresa, de llevar los turistas a que conozcan nuestros manglares, porque gracias a Dios los tenemos cerca de la comunidad. Pues realmente, teniendo en cuenta todo el proceso que se ha llevado a cabo, a esta comunidad a mediano plazo, la veo como una comunidad ejemplo entre otras comunidades. La naturaleza no es de una sola persona, sino de toda la comunidad, ¿sí? Entonces, al yo dejar de talar el árbol, entonces ya yo estoy, ya voy pensando no solo en mí, sino en la comunidad. Que por eso vuelvo y le repito, para todos nosotros, los que vivimos en la costa, el manglar es la vida. Nero, yo y negro, Nero, yo y negro, Nero, yo y negro, Nero, yo y negro, Soy negro, hablo dependiente, Soy negro, hablo dependiente, De mi tierra que lo dice, De mi tierra que lo dice, Para todo el mundo entero, Para todo el mundo entero, Para todo el mundo entero, Lo que le dejo a cantar, Lo que le dejo a cantar, El pueblo de Vitoral, El pueblo de Vitoral, El pueblo de Vitoral, Nero, yo y negro, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!